Yo quiero decirte a ti que nos estás escuchando ahora que si tú estás en medio de un desierto espiritual hay esperanza para tu vida porque en Cristo hay esperanza y no importa tu condición, otra vez te lo digo, no importa la condición en la que estés, ve a Él porque Él nos dice en su palabra que todo el que se acerque a Él, Él no le echará fuera. Así que Jesús puede saciarte. Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Patricia Namnún y quiero invitarte a que nos acompañes en el programa Impacto de Vida donde estaremos compartiendo sobre el tema Un Corazón en el Desierto. Así que sintonízate con nosotros. Claro que sí, Un Corazón en el Desierto, un tema que va a ser de impacto para tu vida. Comparte con otros esta promoción porque será un programa muy especial que no te puedes perder. ¡Gracias!